se nombran a nivel de cada comisión una asamblea general extraordinaria que se llama convocatoria a elecciones lo convoca el presidente en ejercicio de cada comisión muchos no han respetado las fechas de verdad inclusive yo fui uno de ellos en mi comisión pero ya todo se normalizó ahí se nombra el comité electoral el cual es autónomo autónomo completamente nadie tiene que hacer nada con él ni siquiera el presidente nadie cumpliendo las normas por supuesto sin salirse del marco legal entonces para postular yo a una candidatura de presidente, vicepresidente tengo que cumplir ciertos requisitos primeramente hacer usuario hábil ¿qué significa ser usuario hábil? estar al día en el pago de la tarifa de agua de uso agrícola segundo requisito no tener la chacra arrendada ser conductor directo si usted no es conductor así sea dueño usted de la chacra y no la conduce la rienda o la alquila o la tiene abandonada y no ha pagado no tiene usted derecho a postular así es sencillo así es sencillo y después las normas el comité electoral no le entrega a cada usuario él pone su en periódico mural pone todos los requisitos en cada oficina de las comisiones entonces el usuario el que es usuario tiene que ir a su comisión ¿a qué? guaran punto pg las órdenes de riego una vez a la semana entonces ahí ve su ahí ve la lista ahí ve todos los requisitos que están pegados en la pared en periódico mural inclusive ya ya vino la comisión de guando acá hoy día no hace a la media hora ya colocó la lista de sus participantes que tienen ellos en guando no tiene que ser moroso no tiene no ese es el primer requisito y conducir su predio directamente sin arrendarlo no importa la extensión que tenga ¿hay un mínimo de extensión? para postular acá a la junta de usuarios sí como directivo de la junta de usuarios no debe tener menos de dos hectáreas